Saludos cazalobros, bienvenidos a la guía completa de Splash Cars. Este juego sale a la venta el pasado 9 de marzo de 2022 por 6,99 y es un juego que podemos completar de una a tres horas vale, depende cómo se nos dé un par de logros que son los más dificilitos pero en sí el juego no es muy difícil y tampoco requiere una guía al 100% vale, simplemente os voy a decir lo que tenéis que hacer para sacar todos los logros y vamos a ver un poquito de gameplay explicando más o menos las mecánicas del juego. Una vez empecéis el juego empezaréis un tutorial donde seguramente saquéis las primeras tres estrellas y consigáis este logro vale, si no lo conseguís no os preocupéis podéis repetirlo, ya os digo que el tutorial como veis las estrellas son muy sencillas por completar tenéis que hacer simplemente el 5, el 20, el 35% de pintar el mapa y yo es la primera vez he sacado un 89% es decir sacando el 35% sacaréis las tres estrellas y sacaréis el primer logro. El juego va así tenéis que ir haciendo niveles y vais a ver un porcentaje de lo que tenéis que pintar del nivel pintáis el nivel conduciendo a través de él también hay varios camiones que si los pintáis os va a ayudar a pintar eso lo vamos a ver más adelante ahora vamos a ver los logros. Tenemos hasta llegar al nivel 15 es sencillo para desbloquear niveles veis aquí que la primera estrella sale bordeada con un borde rojo significa que necesitáis pintar un 30% en este nivel 1 para desbloquear el nivel 2 ok así desbloqueamos los niveles como habéis visto los logros tenéis que desbloquear hasta el nivel 15. Tenemos que conseguir hasta 8.000 monedas las monedas están repartidas por ahí y además las monedas las cogéis automáticamente por el mapa o incluso como veis en este por ejemplo nivel 1 si llegamos a pintar el 60% nos dará un bonus de 100 así que el logro es conseguir como hemos visto 8.000 teniendo 8.000 habremos desbloqueado los otros dos también tenemos que coger 48 power ups es acumulativo durante todos los mapas vale por llegar a 50.000 millas lo mismo acumulativo y lo vamos a sacar mientras desbloqueamos los 15 niveles este si es el más complicadete vale que es por conseguir 8 3 estrellas aún así yo creo que lo vais a conseguir si no los conseguís cuando acabéis el juego recomiendo los primeros 8 niveles que son los más fáciles a partir del nivel 8 el juego se complica un poco y por eso digo que puede llevaros de 1 a 3 horas y tenemos por comprar tres tipos de coches el bag el petit y el supremer si vais arriba le dais a la tienda tenéis aquí el bag que nos vale 149 el petit que tendremos que desbloquearlo antes vale necesitamos como veis aquí planos y comprar los anteriores y el supremer o sea tenemos que comprar hasta aquí simplemente es jugar ir desbloqueando cositas y pues lo dicho simplemente es jugar vale jugar el juego echarlo una horita dos tres lo que tardéis y ahora vamos a jugar el primer nivel como veis aquí tenéis gasolina vale es importante que la cojáis y rellenéis la gasolina para poder pintar también hay monedas aquí un power up tenéis que ir pintando moviditas aquí tenéis los bonus mira ese camión la policía está aquí nos va a molestar ahí tenéis un camión de los que ayudan pintando si lo pintáis va a ir pintando el el resto del mapa los mapas son iguales siempre pero los ítems son aleatorios recomiendo como digo que cojáis mucha gasolina porque os vais a quedar sin gasolina rápidamente y lo que tenemos que pintar es el 60% creo que era aquí para las tres estrellas coged moneditas pintad los camiones que os ayudan ya tenemos las tres estrellas podemos terminar como veis hemos sacado las tres estrellas aquí muy sencillo podemos comprar baj lo compramos porque éste da logro y ahora vamos a continuar como veis aquí tenéis un pequeño resumen de vuestros niveles es que básicamente el juego es así por eso no voy a hacer una guía al 100% vale simplemente os he explicado los logros vamos a intentar ahora el 2 donde hay que pintar hasta el 70% y esta vez desbloqueamos el mapa sacando la estrella 2 y desbloqueamos el siguiente coche sacando la estrella 3 así que es importante que os fijéis en estos requisitos para sacar el 100% como habéis visto tenemos baj que ahora tiene más gasolina vale que lo anterior así que nos viene de puta madre es importante la gasolina vamos a jugar el 2 y yo creo que lo vamos a dejar aquí tampoco necesitamos más es importante que pintéis estos camiones como de la basura porque si no lo que van a hacer es quitaros pintura vale también es interesante coger el imán y coger estas cositas azules y poco más centraros en sacar tres estrellas hasta llegar al nivel 15 y si luego os queda farmear millas o monedas podéis hacerlo en los primeros niveles que es lo más fácil ya tenemos las tres estrellas lo dicho terminamos para avanzar más rápido reclamar los logros aquí tenemos nuevo mapa y nuevo coche acordaos que el que tenéis que comprar os lo ponen vale y aquí os pone el requisito para desbloquear lo que sería el 64% en el nivel 6 y este no nos lo dice bueno como veis el juego no es demasiado complicado hasta el nivel 8 a partir del nivel 8 si se pone un poquito más complicadete pero tampoco os va a llevar os debería llevar más de una hora vale así que yo creo que ya está todo bien explicadito os centráis en los logros que pone nivel 3 que son los últimos llegar a nivel 15 conseguir 8.000 monedas coger 48 power ups llegar a 50.000 millas conseguir 8 3 estrellas y conseguir el supreme el baj y el petit y con eso tendrías 2000 gs de este splash car es un juego bastante divertido espero que os haya ayudado la guía nos vemos en las siguientes hasta la próxima hasta la próxima